Eh, que veinte años, que malos son los veinte años, madre mía. Bueno, eran otros tiempos. Seguramente dentro de muchos años vea esta entrevista y diga, madre mía, que pelo, que blusica llevaba, que chaqueta. Eh, me gusta, me gusta mucho. Eh, me gusta, ay que guay, se me ha quitado un poco la depresión. Ni tan mal, ni tan mal, me gusta. Qué cuadro, madre mía. ¿Qué tenía en la mano? ¿Una bolsa de chuches? No me extrañaría nada. Alegoría. Y ese pelo, madre mía, y esa cara de pan. Madre mía, y esa ceja. Qué fuerte, qué año 2000. Más malo fue. Fue un año malo para todos. Esas botas de la Bruja del Este, de chúpame la puta. Qué horror. Al menos estaba morena. Bueno, la parte de arriba, de repente con un cinturón así, pesando un par de kilillos menos, pues ni tan mal. El caso es que las sandalias eran muy caras, de eso sí que me acuerdo. Madre mía, y esa cara de, estoy en Ibiza con mis amigas, ¿vale? Tengo 20 años y me estoy tomando unos cacharros. Déjame en paz. ¿Para qué me haces fotos? Bueno, esto está muy bien. Esto me gusta. Marca España, ¿no? Este vestido era de un diseñador español. Y del año no me acuerdo, pero bueno, ese tono de pelo ni tan mal. Me gusta, me gusta ese tono de pelo. Cómo nos gustaba este peinado de sacarnos así la onda para afuera, en plan Farrah Fawcett, ¿no? Oye, ni tan mal, con un traje negro. ¡Mamá! ¿Con qué me pongo para ir a los tepe? Pues ponte un traje negro. Hace muchos años, porque iba sin sujetador. Aquí, lo que pasa es que antes de este photocall, me pasó como en la película Algo pasa con Mary. Y entonces dije, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿El fijador? ¡Qué bien! Y eso fue lo que me pasó. Y bueno, yo parecía feliz. Entonces, en ese momento, pues me parecía ideal como iba. ¿Que ahora mismo yo iría así? Pues para un sketch, sí. Ni tan mal. Ni tan mal. Me acuerdo que este vestido era bastante más largo. Y entonces yo le dije a Julio, creo que fue el que me dijo. Sí, le dije, ¿me lo puedes poner un poquito más corto? ¿Me lo puedes meter un poquito más el bajo? Aquí es cuando ya decidía yo. ¿Eh? ¿Qué diferencia? ¿Ves? En esta y en esta, decidí yo lo que ponerme. En el resto me dijeron lo que me tenía que poner. Fijaos la diferencia. Pues qué look tan la perla, ¿no? Falda de plumas, qué maravilla. Qué sujetador tan, muy adelantada a mi época. Pues me gusta, me gusta ese coletón, ese maquillaje. Me divierte, fíjate, que no me disgusta, ¿eh? No iría hoy así. No me lo pondría, pero, bueno. Este vestido era extraño. Esas sandalias, yo me acuerdo que estaban muy de moda en aquella época. Yo me acuerdo que las llevaba muchísima gente. Estaban tan, tan de moda que todo el mundo decía, bueno, 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 son ideales. Qué bien que no me las compré. No me las volvería a poner, no. Y el vestido, tampoco. Ni siquiera esa sonrisa. Una fiesta de él. Fiesta de él. Siempre es un fiestón, claro. Pues ahí iba yo, con mis bailes. Con un vestidito de mi colección. Muy bonito. Claro que sí. Se agotó, por cierto. Este vestido se agotó nada más. Bueno, se lo puso Paula Echeverría. Paula. Te lo pusiste y se agotó al instante. O sea, una cosa tuvimos que hacer otros 20.000. Presentaba estos premios y, bueno, me puse este vestidín rojo, discreto, así. Pues el primero que pillé, dije, este mismo. Y allá que me fui a presentar, pues muy bien. Fenomenal. Me gusta. Es que me gustan. Me gustan incluso los que no me gustan. Me hacen gracia. Muy bonita la pasarela. Muchas gracias por arruinarme el día.